Pisemos ahora lo observado de los huesos, las articulaciones y los ligamentos del pie. Aquí se encuentran los metatarsianos, las falanges proximales, las falanges medias y falanges distales, las articulaciones tarso-metatarsianas, las articulaciones metatarso-falángicas y las articulaciones interfalángicas. Se muestran ahora el ligamento plantar corto, el ligamento plantar largo y la aponeurosis plantar. Aquí se encuentran el ligamento metatarsiano transverso profundo, las vainas de los tendones de los flexores y el ligamento plantar de la articulación MF.